Coge, tenemos un maravilloso futbolín. Un futbolín para un reto, ¿no? ¡Claro! Vamos a decir una competitiva, eh. ¡Tiene una competitiva! ¿Quién va con quién? Bueno, está cansado, está cansado. Pero, por si acaso, hacemos... ¡Ay, mira, te han puesto esta muñeca! Claro, es que tenemos que agradecer aquí a Deportín Murcia porque han puesto un futbolín con jugadores y con jugadoras. Sí, que se fíjense en el detalle. Porque Deportín Murcia, que nos han traído el futbolín del de Murcia en una furgoneta, dos señores que son para comérselos, que lo han fabricado para nosotros y que hacen eso. Esto es una portera, por ejemplo. Pero sí, no le falta un detalle. No le falta un detalle, está precioso. Bueno. Entonces, vamos a jugar al mejor de cinco bolas, o lo que yo vaya viendo. Entonces, tenemos un equipo que representa al Sevilla, que son Mercedes y Rodríguez. ¿Quién va con el Sevilla en el público? ¿Quién va con el Sevilla? ¿Vale? Y un equipo que somos la querida Domínguez que vamos con el resto. Bueno, 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 bueno. ¿Puedo contar una cosa? Yo por tradición familiar, debería ser sevillista, porque mi familia era muy sevillista. Pero mi marido, que es muy bético, dice que soy tan buena gente, que soy bética y que no lo sé. ¿Qué te parece? Su marido, su marido es bético, bastante bético. Sí, es muy bético. Mi amigo Julio Muñoz. Tenemos que sacar las pelotas por robo. Vale. El futbolín canta los goles también. Sí, aquí es Jaleillo, ¿eh? Venga, dale, ya. Si tiene, venga, vamos ahí, ya. Venga, ya, ya, venga, vamos. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, ¡venga! Aquí vamos, venga! Venga, venga, es que hay un otro. ¡Gracias! 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 ¡Empate! 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 ¡Hay que ser justo! ¡Hay que ser justo! ¡Hay que ser justo! ¡Y hay que dejar el empate! Porque mi madre ha metido la mano, ¿eh? ¡Como es maladora en su día! ¡Es empate! ¡Empate a uno! ¡Tengo dos trofeos! ¿Tenemos trofeos? ¡Tenemos dos trofeos! ¡Se ve arriba! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me encanta! Quiero entregar a Irene una futbolista y a ti un futbolista ¡Mamá! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Cristina, nos dejamos en empate entonces, ¿no? Nos dejamos en empate Pues sí, vámonos para allá si quieres ¡Fugolines de Portín! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!